Muy bien, buenas noches a todos. Qué bueno saludarlos a través de esta transmisión de Vencedores del Alcoholismo. Hoy estamos acá en una transmisión desde la Casa de Transformación. Hoy me acompaña mi amigo Rodolfo Morales, el director de esta casa. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, hermano Jardín. Creo que fue un tema muy especial y contentos de estar aquí siempre sirviéndole señor. Muchas gracias Rodolfo. Y como bien lo decís, va a ser el el inicio de un buen tema. Creo que todos, todos son importantes. Hoy vamos a aprender algo, algo más y vamos a hacerlo compartiendo con las personas que se encuentran en el Zoom y los que empiezan a conectarse a través de esta transmisión de de Facebook, ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos algunos anuncios que darles antes, por ejemplo, eh, tenemos los servicios de la Casa de Transformación también, ¿Verdad, Rodolfo? Así es. Pues la verdad es que cada día que va pasando, ¿Verdad, Rodolfo? Vamos aprendiendo y hay cosas nuevas y creo que estamos aquí a la disposición de de los que nos ven y no nos conocen, pues, que sepan de que Casa de Transformación Vencedores tiene las puertas abiertas para cualquier amigo, familiar, eh, que tenga problemas de alcoholismo y drogas y estamos en la segunda avenida, no hay yo en seis ocho, zona uno, y aquí prestando todos los servicios de los procesos de certificación, terapias, terapias ocupacionales, todo la, eh, proceso espiritual que es lo más importante, hermano. Gracias, Rodolfo, y sí, hemos, eh, experimentado, hemos convivido y estuvimos una tarde muy, muy bonita, muy especial aquí con los pacientes, todas las, todos los días son así, pero, eh, hoy tuvo algo bien importante, eh, donde hablamos sobre, sobre el perdón y habla, y estábamos platicando antes de conectarnos con Rodolfo que estos temas son bien importantes, no solamente para un interno, sino para la vida en general del ser humano, ¿verdad? Claro, yo creo que el, el, como siempre lo hemos dicho, el proceso de salir del alcoholismo, de las adicciones, es algo que aparentemente es fácil y sencillo, pero lo más profundo es trabajar el alma de cada quien, pareciera sencillo, pareciera que no tuviera ningún significado, pero muchas veces venimos heridos, dañados del alma, creemos que ya perdonamos y no hemos perdonado, entonces son procesos que, que a través de estas terapias de, de tratamiento directo espiritual del alma, pues nos ha ayudado, hay muchos cambios aquí adentro, ¿verdad? Sí, es cierto, y es por eso que hoy vamos a tocar este tema, dejar de beber es el inicio de de procesos de cambios, ¿verdad? El inicio de, de muchos cambios, porque a veces creemos que, pues con dejar de beber, hicimos todo, ¿verdad? O sea, ya no hay más allá, y por eso es de que este mensaje va dirigido a, a las personas que están dentro de los grupos de WhatsApp, ya sea de hombres o de mujeres, también de jóvenes, porque ingresan a los grupos y comienzan este proceso de un día a la vez, dejar de beber, y yo he leído algunos mensajes ahí de personas que tienen un mes, dos meses, algunos tienen hasta seis meses, ¿verdad? Y eso es, eso es muy bueno, pero creo que solamente el principio, y nosotros lo hemos descubierto porque nosotros también tuvimos que haber pasado por ahí, porque recuerdo hace un año, cuatro meses, ¿verdad, Rodolfo? Que comenzaste tu proceso, uno piensa que es solamente dejar de beber, pero de ahí se da cuenta que, que viene una serie de cambios también para la vida de uno. Claro, qué bueno fuera que solo, solo fuera dejar de beber, yo siempre he creído de que, de que si no entramos en un proceso verdaderamente de cambio, es bien difícil mantenerse sin beber, porque dejar de beber cualquiera puede hacerlo por 24 horas, dejar de consumir cualquiera puede hacerlo, pero mantenernos ahí, en ese proceso donde no volver a caer, donde buscar el soporte espiritual para seguir un camino donde no haya tentaciones, las tentaciones siempre van a haber, pero, pero estos procesos creo que tienen que haber un sometimiento bien profundo para mantenernos, ¿verdad? Porque esos cambios tenemos que darle vuelta a la vida, creo que en cuatro meses, pues yo dije el día que Dios restauró mi vida, transformó mi vida, tengo que cambiar todo, todo, todo mi contorno de vida, todo mi proceso, porque nosotros no podemos estar a medias, no podemos ser personas que solo nos conformemos con haber salido del alcoholismo y tener ese montón de ataduras que, que vienen ahí atrás, dígase cualquier cosa, mal carácter, envidia, odio, resentimientos, adulterios, comunicaciones, porque todas esas ataduras son las que muchas veces no nos dejan crecer, y nos preguntamos, ¿por qué volvió a beber? Hay algo ahí que no lo ha dejado ser libre, y yo he tenido mucho cuidado en lo personal de, de, de ir, eh, trabajando esos procesos en años cuatro meses. Dígate, Rodolfo, que esos puntos que tocabas ahorita son los más importantes y creo que es el centro de este tema, porque ahí estás dando a la fórmula del cual, ¿por qué a veces uno después de treinta días, a veces de dos meses vuelve a recaer? Dice uno, ¿por qué si lo intenté y no lo logré? Pero es por eso, creo que el ser humano por naturaleza siempre necesita estar avanzando, siempre necesita estar descubriendo algo nuevo. De hecho, por eso, incluso cuando se estuvo en esa, en esa vida de alcoholismo y drogadicción, comenzamos con un trago, pero eso nos fue llevando a algo más, algo más fuerte, a una droga más fuerte, una droga nos lleva a otra, y es por la naturaleza del ser humano que siempre nos lleva a descubrir cosas nuevas, y, y también, no solo en lo malo, también en lo bueno. Nosotros estamos, queremos descubrir cosas aún más allá, y cuando uno deja de beber, hay otras cosas, por ejemplo, eh, hablemos algo que es generalizado, es cuando tenemos que ir a restaurar la relación, primero, con Dios como un padre, ¿verdad? Porque esa estaba perdida. Y segundo, eh, ir a restaurar la vida de, de nuestra familia, háblese con la esposa, con los padres, ¿verdad? Restaurar la vida de los hijos, y eso no se logra de la noche a la mañana, o sea, eso es, ese es un proceso porque la familia está herida, mi esposa está herida de muchos años, o sea, en mi caso fueron quince, dieciocho años de, de, de sufrimiento mi esposa, y entonces, eh, eso no lo podría lograr de la noche a la mañana, o aparecer de un día para otro, mire, hoy dejé de beber y todo se olvida, entonces, esos son los procesos en los cuales el noventa y nueve por ciento de personas tiene que entrar. Si no entra, difícilmente vamos a lograr una sobriedad, porque eso, como bien lo decía Adolfo, nos va a llevar a estar sucumbiendo en la recaída. Claro, yo creo que es maravilloso eso, por eso es que Dios no se equivocó cuando formó vencedores, yo cada vez me sigo sorprendiendo de esta, de este ministerio, porque yo le decía, señor, en medio del dolor y sufrimiento, ¿dónde está el, dónde está el, el, el detonante que me va a hacer restaurarme? ¿Quién va a ser la ayuda ahora? El pasado fue una iglesia, ¿cómo llegar a, 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 y aparecen incedores? Entonces, veo de que esto ya estaba preparado para mi vida, eh, como testimonio, ya estaba listo para que yo pudiera echar mano a esto. Entonces, los que ya conocemos la verdad, los que ya conocemos que, que sin Cristo no podemos vivir una vida en sobriedad, porque antes conocíamos programas donde nos decían, ah, cualquier cosa, pero no bepa. Entonces, se vivió una abstinencia, se vivió una forma de vivir sin beber, pero viviendo pecaminosamente, haciendo lo que uno quisiera, y eso hay que tener mucho cuidado, no hay que caer ahí, porque en realidad, cuando somos transformados, cuando nacemos de nuevo, cuando Cristo llega a nuestra vida, tenemos que dar frutos de cambio, ¿verdad? Y esos procesos son bien marcados, yo siempre he podido ver de que, en casi a transformación, el que no se mete, el que no se profundice en este proceso, en transformar, trabajar su alma, permitir que Dios haga algo, le va a ser bien difícil. Al salir de aquí, puede ser treinta días, noventa días, y vuelven a ver. Entonces, estos procesos son un poquito largos, cuesta muchas veces entenderlo, bendito Dios, por lo que treinta días han logrado, y ahí se han mantenido. Entonces, si te quieres mantener sobrio, bendecido, transformado, metete con el Señor, esa es la clave para poder soportar lo que venga, y seguir de triunfo en triunfo. Sí, Rodolfo, y fíjate que, eh, tofaste ese punto también importante. Por ejemplo, voy a hablar de, de mi experiencia. Dejarte beber, o sea, haga cualquier cosa, pero no beba. Lo esos diez años que no bebí, fueron los peores años de mi matrimonio. Fueron los peores años de mi finanza. En medio de esa sobriedad, pero no era, era una abstinencia, eh, perdí un negocio, y perdí muchas cosas. En medio de esa abstinencia. Y entonces, es por eso que nosotros ahora estamos convencidos y trasladamos, y ayudamos a las personas a que no se queden solo en el hecho de haber dejado de beber, sino que vayan aún más allá. Lo que se necesita verdaderamente, eh, buscar la ayuda de Dios, porque sin él no podemos dejar de beber, solo no podemos, estamos convencidos. Y segundo, comenzar en ese proceso de restauración de nuestra vida y de nuestra familia. Eh, yo no puedo salir a la calle a perdonar a alguien si yo no me he perdonado antes. ¿Verdad? No puedo dar algo que no tengo. Entonces, el perdonar, el sanar, esa, esa parte interior que, que está dolida, ¿Verdad? Porque la mayoría de alcohólicos o adictos o que tengan adicciones, siempre hay algo acá adentro. Hay una, hay una mala experiencia con los padres, una mala experiencia de, de niños, fuimos rechazados, maltratados, humillados, ¿Verdad? Entonces, todo eso está marcado acá, y ese es el detonante de muchas adicciones, y es la parte que necesitamos sanar para estar completamente libres de cualquier atadura, como bien lo dijiste, porque la adicción es una atadura, es algo que no, que no nos hace libres. Y entonces, eh, a esos puntos es que queremos llegar, e ir siendo esa luz con nuestra familia, e ir restaurando la parte de nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿No? Digamos, con nuestras finanzas que están por los suelos, normalmente, y entonces, eh, en vencedores estamos comprometidos a tratar de ir llevando a la gente, pero está esa parte que a veces pareciera difícil, Rodolfo, que es que alguien decida también transitar ese proceso, porque no todos están dispuestos, ¿Verdad? Sí, yo creo que lo hemos visto en el video acá, la terapia del alma, he podido entender que dentro de estos procesos, eh, en el alma donde guardamos, lo he simplificado como el alma, una bolsa, donde ahí está todo dolor, odio, resentimientos, violaciones, y un sinfín de cuestiones, eh, alegrías, tristezas, entonces, leí algo por ahí que decía que, que el alma, muchas veces, eh, si no trabajamos el alma, si no sacudimos eso, y salir, que salga todo lo malo, ser libres, a través de, de la palabra, a través de, de las administraciones, es duro, es difícil. Ahora se entienden muchas cosas que no se podían entender antes, y, y los procesos, eh, aquí dentro de Casa de Transformación es, es, es bien importante que el interno entienda que su daño, su detonante de la adicción, lo produjo algo, ¿verdad? O sea, el nacimiento de, 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 de una adicción o de un problema, eh, tiene una raíz. Me llamaba hace unos meses, descomparte, compartí de mano a alguien, una persona fuera de la capital, pidiéndome información sobre vencedores, le hablé lo que pude, me expliqué el proceso, y hace unos días, eh, resulta que me llama la esposa y me dice, mire, eh, quiero que me dé toda la normativa de la casa, los procesos, porque los he seguido y los he visto. Ahorita tengo a mi esposo desintoxicándolo físicamente en un sanatorio, pero no, no es eso lo que quiero, no me basta eso. Yo necesito ese proceso espiritual que ustedes veo yo que hacen en los, en la casa. Entonces la gente está viendo de que, de que nosotros no simple y sencillamente trabajamos con una desintoxicación física, si eso lo puede hacer un sanatorio, van a cobrar tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos por una semana, te dejan nítido, libre de alcohol y todo, pero y el alma, y esa aceptación, y esa, por eso es que el que no se somete a, a, a ser transformado en este mundo espiritual que Dios trabaja el alma, es difícil mantenerse. Yo he visto, por los años de experiencia, he visto mucha gente que vive un proceso sin beber, pero no viven agradando a Dios, y eso es lo más difícil, pues lo decía hermano Javier. Vivimos muchas veces en unos programas creyendo de que nuestra abstinencia era todo, pero a la larga no era nada, porque en vez de tener cambios teníamos más deseos, más, más problemas emocionales, negocios, no teníamos temor de Dios, entonces ahí es la clave. Ahora en casa transformación, en vencedores, hemos descubierto de que, que los procesos tienen que llevar un orden, tienen que llevar una verdadera aceptación de someterse a este cambio de vida, porque no es sólo dejar de beber y consumir, eso no garantiza que pueda mantenerse una vida libre y feliz. Sí, es que por eso dice la escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en otra versión dice van pasando, o sea, las cosas viejas tienen que ir saliendo, y, y cuando entra uno a ese proceso, porque lo platicábamos también antes de conectarnos en vivo con Rodolfo, los procesos que están viviendo los pacientes aquí en la casa de transformación es el mismo que tienen que pasar todos los que tienen una adicción, lo único que, pues algunos son crónicos, otros son prealcohólicos, otros son alcohólicos, pero la medicina es exactamente la misma, todo lo que ellos lo están recibiendo acá, y usted lo puede recibir, de hecho, por eso es el tema, porque vamos a comenzar a hacer unas reuniones presenciales donde usted que está viendo esta transmisión puede asistir a la casa de transformación, tenemos un lugar ahí para que usted pueda venir y empezar a recibir todo eso que necesita, y para las personas que están en el interior que sabemos que no pueden venir, las vamos a hacer a través de de Zoom, y entonces los que están en los grupos pueden comunicarse con su coordinador, y yo le dirán las fechas que van a comenzar estos temas que son bien importantes para nuestra vida, porque si no sanamos, como hablamos de esa parte, si Dios no viene y sana esas heridas, esas dolencias, es muy difícil que nosotros logremos una soberanidad absoluta, verdad, porque Dios sana, Jesús sana, eso estamos convencidos, pero cuando le exponemos nuestra vida completa, no solo una parte, no solo le digo, le digo a Dios que haga su voluntad con mi familia, pero en mi trabajo no, en mis finanzas sí, pero con mi esposa no, y así tenemos que darle a él todo completo, el control de nuestras vidas, y exponerlas para que él pueda trabajar en ellas, dice que el que inició nosotros la buena obra, la irá perfeccionando, y entonces es lo que ha hecho, nosotros no hemos descubierto algo, eso estaba escrito desde hace mucho tiempo, y Dios a través de Jesús lo lo ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de muchos vencedores, y entonces es lo que nosotros ahora compartimos y enseñamos, ahorita estaba un amigo de vencedores que acaba de, estaba aquí con nosotros en la casa, está por cumplir doce meses y dice, o sea, vivo feliz, y a veces la felicidad la creemos o la comparamos como que estuvieramos hablando de dinero, porque tengo casa, porque tengo carro, no es eso, la felicidad es estar en paz, la felicidad es vivir libre, y esa libertad solo Cristo nos la da error. Amén, gracias. Hemos descubierto en este proceso que la familia es bien importante en este caminar, porque nos hemos dado cuenta de que el interno puede tener toda la disposición, y puede nacer de nuevo, y puede salir libre aquí, de toda atadura, libre, trabajada, transformada su arma, pero muchas veces, y lamentablemente nos hemos topado con que el obstáculo está entre la misma familia, ¿verdad? Porque la familia posiblemente no, no ha, nunca ha entendido el proceso, no, no son cristianos, o no llevan un caminar espiritual, y ahora que hemos recibido estos temas de iglesia, como iglesia, creo que hemos podido entender de que no solo yo, no solo ustedes, como, como, como personas con adicción, tiene que someterse a este proceso, también la familia, porque la mujer, los hijos están tan dañados, por eso es que las mujeres co-dependentes de un alcohólico tienen que trabajar duro, duro, en ese proceso espiritual, porque no, no dependen de una adicción, no dependen, pero dependen de un montón de daños emocionales que se han acumulado en el alma, y por eso muchas esposas de nosotros no perdonan, muchas esposas siguen con, con, con muchas ataduras que nosotros mismos les hemos causado, no digamos a nuestros hijos, tanto daño es un emocional, psicológico, que como queremos que un hijo ahora no esté en drogas o no, se vaya a meter al polimio, o no tenga rebeldía, si nosotros mismos hemos causado eso, entonces, hemos compaginado eso con hermano Javi, nos hemos dado cuenta que si no trabajamos, o no se somete a la familia, es otro proceso más, más difícil, ¿verdad? Porque aquí tuve la experiencia de que alguien salió bien, salió bonito, salió perfecto, quisiendo perseverar, pero pues de falta para la familia, con un montón de cuestiones, que la misma familia fue un obstáculo para que fuera, para que volviera. Exacto, y ahí quiero compartir un momento, tengo ahí conectado en la sala de suma a mi amigo Fernando Folgarde, en Ministerio Brazos de Amor de Jutiapa, y creo que hemos platicado más de alguna ocasión con Fernando, cómo Dios transforma la vida de las personas, así como lo está haciendo acá, lo está haciendo allá con él, entonces, me gustaría que pudieras compartir tu opinión, Fernando, con respecto al dejar de beber, es solo el principio de un proceso de cambios que necesitamos nosotros hacer en nuestra vida, para que, para que seamos transformados definitivamente. Bienvenido a Vencedores, Fernandito, qué gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros. Ok, gracias, Alfredo, ¿cómo estamos? Espero que bien, escuchando esta plática tan interesante sobre el principio de un proceso que es largo, porque no es solo, como decían ustedes, el dejar de beber. Sabemos que que la restauración, y lo vivimos en carne propia, no es solo el alcohólico, sino la restauración, tiene que ser una restauración integral, que toda la familia pueda formar parte de la restauración de la persona que tiene el problema. Yo quiero decirte que en los años que llevamos de estar trabajando con personas, con problemas no solo de alcohol, sino de adicciones a muchas sustancias, hemos visto, como decía mi hermano, se me olvidó tu nombre, hermano, que está a la parte tuya. Harry Rodolfo. Rodolfo, ¿verdad? Entonces, gusto de saludarte, Rodolfo, disculpa, pero fíjate que, como decía Rodolfo, estaba escuchando, que a veces el problema no es solo uno, sino también la familia, y cuando empezamos en un proceso, necesitamos el apoyo de la familia para poder salir adelante, y hay familias que a veces no dejan trabajar un proceso de restauración completo en una persona, porque piensan que con tener a su paciente unos ocho días, en una rehabilitación o quince días, él ya está listo, y eso es una mentira, es engañarse a uno mismo y engañar a su paciente, porque el proceso de una rehabilitación para uno que ha sido alcohólico, en mi caso yo fui alcohólico y drogadicto a morir. Mi proceso, estando en centros de rehabilitación, fue de tres años. Estuve entrando, saliendo, entrando y saliendo. En la tercera dije yo, no, ya estuvo, yo no quiero ser carne de internado, y es increíble cómo la palabra de Dios se manifiesta en estos procesos, porque la Biblia dice que de nuestra misma familia se levantarán nuestros enemigos. Y es, es, pero es dura palabra, pero es cierto, porque a veces dentro de las mismas familias podemos ver la negatividad que hay hacia alguien que está empezando un proceso de rehabilitación y del cual siguen diciendo, a mí me ha pasado, yo no sé ustedes ahora en vencedores, hermano, pero que llegan las familias y dejan a su paciente, y dicen, no, es que este nunca va a cambiar. Este así nació y así se va a morir. Este ni aunque vuelva a nacer se compone. Mire que son 20 años que lleva en lo mismo. Entonces, con esas palabras, lo que están haciendo es atar a su paciente. En lugar de decir, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon el testimonio del hermano pastor de Miel San Marcos. Allá el, el, el papá de todos los muchachones del grupo y cuenta de uno de sus hijos que era un alcohólico y que cada viernes él esperaba viernes, sábado, o sea, que entrara su hijo por la puerta a la una, dos, tres de la mañana y y él entraba bien tocado y el papá le decía bienvenido siervo, le decía. O sea, él estaba viendo en un adicto a un siervo. Entonces, yo creo que es muy importante la forma de pensar de la familia, el apoyo de la familia. Como decías, hay lugares donde te cobran cinco mil, seis mil, no sé cuántos miles de quetzales por darte a tu paciente en cinco días y te lo entregan como cuando llevas el carro al taller y o al car wash y te lo dejan bien chilero, va de afuera, pero de adentro cómo está ese hombre. Ese es el problema, ¿verdad? Y viene uno y le dice, bueno, pone cierta tarifa para un programa de rehabilitación, el cual nosotros trabajamos, son programas no menos de noventa días para que el paciente pueda ir entendiendo el propósito realmente de lo que es un programa de rehabilitación, ya sea en el señor, ya sea en un grupo comunitario como Alcohólicos Anónimos, como Neuróticos Anónimos, si no quiere ir a la iglesia y ser edificado por el señor, pues ahí está el grupo y el grupo también cree en un ser superior y ese ser superior es Dios. Y solamente él puede transformar nuestras vidas, hermanos. Es un proceso largo que empieza, el mío empezó en una casa hogar y bueno y continúa porque ahora el señor me ha permitido tener un centro de rehabilitación para ayudar a estas personas, pero mi proceso continúa, yo sigo adelante y sigo peleando esta batalla y en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Yo desde un principio que nos unimos a este grupo y Dios nos permitió por medio de mi hermano José Reyes conectarnos y conocernos para mí ha sido una gran bendición el poder compartir y cuando tengo el tiempo, pues me conecto y y bueno, en lo que podemos ayudar y opinar, pues estamos a la orden, hermanos, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que caminar juntos, agarrados de la mano, independientemente de nuestra denominación, nosotros estamos viendo a Jesucristo obrando en estas personas que tienen esa necesidad tan grande de salir de ese tremendo flagelos. Muchas gracias, mi amigo Fernando, gracias, gracias por compartir muy, muy interesante tu opinión. Nosotros como la Organización de Vencedores del Alcoholismo, normalmente tenemos como regla, no recomendamos casas que nosotros no conozcamos, ¿verdad? Pero en este caso, como bien lo decía Fernando, hemos tenido la oportunidad de estar ahí en Brazos de Amor en Jutiapa, conocer a Fernando como la persona que es junto con su esposa y el ministerio que Dios les ha dado, el servicio que han prestado ahí, y entonces si alguien se encuentra en cercanías de Jutiapa o sus alrededores y necesita esa ayuda de rehabilitación en una casa, porque a veces la gente se comunica y dice no sé dónde llevarlo, dónde los traten bien, dónde no les peguen, entonces me gustaría, Fernando, que pudieras dar tus generales a dónde pueden comunicarse contigo ahí en Jutiapa, para las personas que necesiten esa ayuda, ya que estamos seguros al cien por ciento que tu labor es garantizada. gracias Harry, pues acá estamos en el progreso Jutiapa, es el centro de rehabilitación, Brazos de Amor, restauramos vidas por medio de Jesucristo, no somos nosotros, nosotros solo somos unos canales de bendición, igual que vencedores, igual que muchos lugares que trabajan una restauración como debe ser, el señor al momento de iniciar este ministerio, nos dio una orden por medio de un siervo, y dijo, no es con espada, ni con ejército, es con mi santo espíritu, el que va a transformar, es el espíritu, no somos nosotros, y por eso seguimos trabajando con ese, con ese lema que, que se restauran vidas por medio de Jesús, y estamos en la, en la cuarta avenida, dos guión setenta y cuatro, de la zona cuatro, barrio El Roble, el progreso Jutiapa. Cualquiera, usted viene al progreso y cualquiera inmediatamente va a identificar la casa, ¿verdad? Hay unos que, jocosos, otros que de alguna u otra manera identifican a la casa, oh, caray, donde están los bolitos y etcétera, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Ya, ya más adelante, usted les puede decir, no, usted llegue a esa casa, ahí no va a encontrar bolitos, ahí va a encontrar siervos en proceso de rehabilitación, ¿verdad? Porque sí es cierto que llegan mal, y hemos llegado mal delante de Dios a una restauración, pero el poder de Dios es maravilloso y se manifiesta. Yo sé que ustedes también lo están experimentando allá en Vencedores en Guatemala. Cualquier información se pueden comunicar a través de los números, el cuarenta y cinco, cuarenta y tres, cuarenta y dos, veintisiete, y tenemos también el cincuenta y cuatro, cuarenta y dos, veinticuatro, sesenta y seis, para cualquier ayuda o necesidad. Estamos abiertos a poder ayudarles, a poder atenderlos, no importando su condición social o económica, ¿verdad? Usted quiere ayudar al ministerio, ayude. Usted no puede, lo podemos ayudar. Tampoco le puedo tener un año a su paciente, pero sí lo podemos ayudar a que se rehabilite y tome los primeros pasos para una restauración como Dios quiere, ¿verdad? Porque Dios no deja nada a la mitad, hermano. O lo termina o lo corta. Una de dos. Si usted es obediente, el Señor lo va a restaurar totalmente. Si usted desobedece a lo que el Señor le quiere dar por medio de estas benditas casas de rehabilitación, y usted hace caso, Dios lo va a bendecir, y como dice la palabra, vas a ser prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu opinión, tu participación, y espero pronto poder verte y darnos un abrazo. Dios te bendiga. Ah, yo creo que va a ser muy pronto. Ahí estamos ya preparándonos. Yo creo que nos vamos a ver en Jalapa. Si Dios lo permite, para las personas que están en Jalapa, de vencedores, mañana estaremos en el Parque Central de Jalapa, junto con un grupo del mismo equipo, va a ser Fernando también Folgar, y vamos a pasar un buen momento en la transmisión de Vencedores Radio a partir de las 3 de la tarde. Así que mañana nos damos ese apretón de manos y un fuerte abrazo, Fernando. Igualmente, Rodolfo, qué gusto de verte, mi hermano. Salúdenme al Capitán General, ahí a Herbert, y bueno, a todo el equipo. Aquí veo a Byron, estaba también Edgar Chiquitá por ahí. Pues qué bendición poder saludarlos y compartir, aunque sea un momentito, con ustedes, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo, y si el Señor lo permite, estaremos mañana ya en el parque, desde las 9 de la mañana, creo yo que es, ¿verdad? Así es, hermano, así es. Así que nos estamos en Jalapa, en la morena climatológica de Oriente, allá nos vemos. Bendiciones, gracias, gracias. Buen descanso, feliz noche, hermanos. Gracias, Dios te bendiga. Y pues bien, vamos a seguir con el tema. Usted comparta ahí esta transmisión en su muro de Facebook, envíe sus comentarios, en unos momentos estaremos dándole lectura. Ahora, ponga ahí, si usted también está de acuerdo con que dejar de ver es solamente el principio de una serie de cambios que necesitamos hacer, porque se necesita reconocer que esos cambios tienen que llegar a nuestra vida, para poder lograr la solidaridad que tanto necesitamos y que tanto anhelamos. Pero voy a abrir los micrófonos acá, también de la sala de Zoom, para las personas que quieran compartir sobre este tema, su experiencia, no sé, o ampliar el tema del que estamos hablando. Así es de que los invitamos a que puedan abrir ahorita sus micrófonos y poder externar. Adelante, Axel de León, bienvenido a Vencedores. Buenas noches, hermanos. Pues la verdad que sí es algo difícil, ¿verdad? Porque yo me he dado cuenta de la situación. Ahora, uno deja de beber y piensa que le va a quedar esa plata que uno tenía cuando tomaba, porque decía, agarraba tanto y me iba, y entonces ahora lo voy a tener. Y que sí, la verdad es que no nos dimos cuenta de que la irresponsabilidad en que estábamos, no dábamos el gasto que era, ¿verdad? Entonces ahora cuando me doy cuenta de los gastos que hay que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, pagar servicios, la luz, teléfono y todo eso, ya, putz, que ahí se uno de verdad. Va, gracias a Dios, pues, yo cuento con mis hijos, pero sí me he dado cuenta y eso a veces me baja la guardia, aunque yo era la gran púchica, de verdad que uno le deja la responsabilidad a los que están, o sea, en ese caso, pues, a la esposa. Y ella, mire, que mire cómo sale, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, con el tiempo que he tenido de sobriedad, pues, me he tenido que ir topando con muchas cosas, ir arreglando situaciones y ver que la plata que yo me fui a gastar en un tiempo, pues, de verdad, hacía falta en la casa, hacía falta. Entonces, hay que ir cambiando también carácter, hay que ir cambiando costumbres, malas costumbres que uno ha adquirido, porque eso también me ha tocado, ¿verdad? Sino que hablando, como dicen, hablando, se entiende la gente. Y uno puede llegar a un acuerdo con los hijos, hablando. Ustedes no tienen la culpa del alcoholismo de uno, y lo han vivido. Entonces, ya no podemos seguirlos torturando con esa, a veces, ansiedad que se nos pueda despertar, ¿va? Sino que tenemos que controlarnos y saber de que estamos en un proceso y que esto es paso a paso, no es al instante. Yo dije, cuando deje de tomar, voy a poner el taller muy para arriba y otra vez vuelvo a hacer la plata, porque yo así la hice, hice fácil las cosas. La primera vez tal vez fue mejor que la segunda, porque ahora nos va a costar más. Entonces, eso lo tenemos que aceptar, no nos tenemos que poner de... No nos tiene que dar bajón, pues, ¿va? Sino que animarnos a seguir adelante, porque no va a ser tan fácil, pero se puede lograr. Y con la ayuda de Dios, vamos a ir superándonos poco a poco. Gracias, Pastor. Gracias, Axel. Gracias por tu opinión. Y creo que este es un punto bien, bien importante el que tocabas, porque es increíble ese pensamiento, ¿verdad, Rodolfo? De decir, bueno, voy a dejar de ver, como dijo Axel, inmediatamente me voy para arriba. Comienzo a trabajar y me voy para arriba. Pero cuando nos venimos a dar cuenta o aprender que hasta las finanzas necesitan ser sanadas, están enfermas. O sea, no solamente es esa parte interna que hemos hablado, hasta las finanzas. Y por eso es que acá en Vencedores tocamos todas esas áreas, porque como bien decía, y Fernando también tocaba ese punto de llegar a restaurar la familia por completo, porque la familia está enferma a través del alcoholismo de la persona, del familiar, ya sea el papá, del esposo, del hijo. Y entonces es bien importante saber que necesitamos sanar toda esa parte, porque lo primero que nos imaginamos, Rodolfo, es de que si dejo de beber, voy a volver a tener dinero. Sí, yo creo que es una parte bien importante, porque por naturaleza nosotros, los seres humanos, pues tenemos ese deseo de llegar a obtener lo que necesitamos. Necesitamos, y en estos procesos del alcoholismo pasa. Creemos que vamos a restaurar rápidamente todo lo que desperdiciamos, decía Axel, todo lo que tiramos, todo lo que perdimos. Y muchas veces es necesario que el Señor haga esa transformación y que nos enseñe ahora en estos procesos de transformación a manejar las finanzas, porque hasta en eso el Señor hace el cambio. Creo que no solamente mi cambio personal, todo ha sido transformado, todo ha sido trastocado, siempre lo he dicho, fue necesario llegar a tocar fondo para empezar una nueva vida ya con el temor del Señor y que el Señor nos ha mostrado cómo verdaderamente llevar este proceso. Porque muchos queremos billetes, ¿quién no quiere pisto? Cualquiera quiere plata, cualquiera quiere decir, ah, yo me merezco, como ya no bebo, ya no consumo, me merezco dinero. Y eso muchas veces causa frustración en el proceso de la persona que ha salido, porque cree que como ya no bebe, ya no consume, entonces las cosas van a venir fáciles. Déjenme decirle que estos procesos, cuando uno entiende los planes de Dios, el Señor le va a ir dando conforme a su necesidad. Ahora ya no estamos en bebetorio, pues en el mundo de afuera, de voladita, hacíamos un mal negocio y caía dinero. Estábamos bajo un problema. Y el enemigo también nos daba, nos daba para la droga, nos daba para nuestros placeres, pero ahora es diferente. Ahora el Señor da conforme a la necesidad. Lo digo porque no he vivido carne propia. Después de tener todo, perderlo y ahora empezar un proceso donde Dios dice, bueno, hoy a este no le voy a dar mucho, le voy a dar conforme, con deseos de su corazón, conforme a su proceso. Y eso pasa, por eso entiendo re bien a Axel, porque sé que hay veces de que muchos se frustran, creen de que no van a lograr alcanzar algo. Sí, es cierto. Y aquí hay dos puntos importantes en este tema de las finanzas, ya que vamos a tocar ese problema. Esos son los procesos de cambio internos, aparte de los físicos que hablamos, los internos hasta llegar los familiares y el área de las finanzas. Pero si volvemos a hablar de las finanzas, decías la frustración que uno lleva, porque ve que dejó de ver, pero las finanzas no están, no es todavía, pero es porque no ha llegado el momento de llegar a restaurar y sanar las finanzas. Y la otra parte es cuando nosotros nos tenemos que preparar, como bien lo decía Rodolfo, porque nuestras esposas o nuestras madres, pues si somos hijos, van a venir los reclamos, porque cuando estás ya viviendo en sobriedad y posiblemente en la casa, pues no hay para ir al cine, ¿verdad? y vienes y le dices a tu familia, pues hoy no tenemos para ir al cine, y viene el reclamo. Sí, pero antes sí tenías para ir a chupar, o si no tuvieras chupado el dinero como te lo tomabas, entonces tuviéramos ahorita, no tuviéramos las deudas que tenemos, y entonces, si uno no está preparado para esos golpes, porque esos son unos golpes directos a tu ego, si no estás preparado para eso, la recaída es semenina. Claro, sí, yo creo que cada día aprendemos, y cada momento el Señor nos muestra tantas cosas, por eso es que yo bendigo al Señor cada día, porque a raíz del sufrimiento, del dolor, me enseñó muchas cosas, ¿verdad? y si en una ocasión te ha tocado quedarte a cero, quedarte sin nada, perderlo todo, dale gloria a Dios, porque eso ha sido parte de lo que Dios ha querido, y esos reclamos, esas desconfianzas, esos señalamientos son duros, porque ya lo decía hermano Harry, nos pegan el ego, si espiritualmente no estamos preparados, a cualquiera lo mueve, bueno, hoy no tengo, hoy no sirvo para nada, de qué me sirve dejar de beber, si no puedo llevar a mis hijos al cine, no puedo dar para el gasto, no soy útil para esto, pero hay que entender que esto es un proceso, y el plan de Dios es perfecto, ya lo decía hermano Fernando, el Señor no hace nada a media, los principios son dolorosos, los principios son difíciles, los principios son angustiantes, porque el Señor está preparando tu corazón, el Señor está haciendo algo que más adelante vas a entenderlo, hoy posiblemente no tenés para llevar a tus hijos, no tenés para comer, no tenés para hacer lo que querías, como lo hacías antes, pero es porque Dios está mostrando, preparando, haciendo algo en esa vida, para que puedas ser libres, todo, porque aquí la restauración, desde el momento que la palabra dice, será salvo tú y tu casa, yo estoy convencido, que va a sanar toda la familia, entonces este proceso es maravilloso, es maravilloso, cuando uno lo entiende, pues dice, bueno Señor, que sea tu voluntad, y no la mía. Así es, Rodolfo, y ahí veo conectados los de la Casa de Transformación, ya aquí en esta transmisión de Facebook, entonces, no sé si me puede apoyar el Pastor Víctor, si están ya conectados, me gustaría escuchar la opinión, por eso les decía, que el proceso que viven en la Casa de Transformación, es el mismo que debemos de vivir todos, aún no estemos internados acá, pero la medicina es la misma, el camino es exactamente el mismo, porque el mal es el mismo, ¿verdad? a unos en grandes escalas, en otros no, pero, pero siempre son los mismos, y me gustaría escuchar a uno de las personas, que están acá, en la Casa de Transformación, pero no sé si está ya listo, el Pastor Víctor ahí, para que nos pueda apoyar, y poner a la persona que le indiquemos, vamos a ver, creo que no, ok, ahí está, si pudiéramos, si pudiéramos escuchar a Brian, Pastor, por favor, quisiera hacerle una pregunta, ahorita que estamos acá en vivo, no sé si me escuchan, si pudieran abrir el micrófono, y ponerme a Brian, por favor, si, ya hablo, ya hablo, ya hablo, muy bien, hola Brian, buenas noches, queremos hacerte una pregunta, eso es, el joven, de reciente ingreso, creo yo, en la Casa de Transformación, con 20 años, que acaba de cumplir hace unos días, te felicitamos por eso, el programa, dice, dejar de beber, es el inicio de cambios, es el proceso, que comenzamos a tener, dentro de la Casa de Transformación, en estos días que has estado, aparte de que obviamente, que estás acá, ya no has consumido, o ya no has bebido, la adicción que tenías, pero, si estás convencido, que tu vida necesita, un proceso de cambios internos, aparte del físico, internos, para poder ser una persona nueva, bienvenido a Vencedores Brian. Gracias hermano, y, y si, esto que existe, demasiado necesario, para, para poder cambiar, más que todo, también tendríamos que cuidar, de nuestra parte, porque, si nosotros, lo hacemos obligadamente, en realidad, no habría un cambio, en sí, bueno, es mi parecer, hay un eco por ahí, pero, pero bueno, sí creo que te escuchamos, eh, bien, y, y es importante, que ellos puedan, eh, compartir con nosotros, esta parte, porque, es lo que están viviendo, actualmente, acá en la Casa de Transformación, y, y entonces, eh, es lo que todos, debemos de vivir, ¿verdad? Vamos a, a pasar con alguien más, creo que estaba, Jervin Alfaro, quería externar su opinión, también acá, en la sala de Zoom, y, les enviamos un caloroso saludo, a todos en la Casa de Transformación, y sigan adelante, que Dios, los lleva, por un buen camino. Adelante, Jervin. Sí, bueno, creo que no está él, si alguien más quisiera, abrir su micrófono, ahí está Henry, adelante Henry. Buenas noches, Pastor Rodolfo, buenas noches, que Dios los bendiga, eh, pues, respecto a esto de las finanzas, qué tremendo es, Pastor, porque viera que, a mí me ha tocado duro, me ha tocado duro, en ese, en ese punto de las finanzas, hace un mes, estaba yo, bien frustrado, con mi esposa, empezaban, nos, nos entró una frustración, tremenda, porque, decíamos con, decíamos con ellas, pero, porque a nosotros, si antes tomábamos, si nos alcanzaba el dinero, eh, aunque tomáramos, a mí me pasa algo diferente, o sea, a mí, antes tomaba, recibía dinero, y tenía dinero, ahora, mire, me tocó, no tener nada, o sea, no tengo nada, pasé un mes, dos meses, eh, sin nada, vinieron un montón de cosas, a, a, a retenerme mi dinero, que aún no lo tengo, pues, pero, digo, eh, nos entró esa frustración, de no tener, ni, para pagar la luz, se nos vino el pago en la casa, no lo teníamos, nos cayó los dueños, y qué estaba pasando con los pagos de la casa, y, y aquello que, teníamos que entregar la casa, porque ya no, allá no había más, con el sueldo de mi esposa, que gracias, bendito sea Dios, ella trabaja, no nos alcanzaba a mí, me entró aquello, aquello, que ahí digo, yo digo que fue el ego, y todo, puchicas, y antes, ahora no estoy tomando, y no tengo dinero, y antes tomaba, y tenía dinero, y me sobraba el dinero, y ahí iba, yo, no me faltaba nada, pero ahorita, a mí me tocó bien duro, estos meses, y sigo así, pero gracias a Dios, ahorita ya se está abriendo, poquito a poquito, y bonito el tema, porque uno, tal vez no administra, lo que uno tuvo, y ahora mira las consecuencias, que está pasando uno, pero gracias a Dios, yo le decía a mi esposa, porque los dos nos frustramos tanto, que ya no, ya no quedo de que, ya no, ya no, no se vea ni que hacer, pero ahí sí que, los dos agarrados de la mano, en la misma situación, pillámosle a Dios, Dios sabe por qué, está pasando esta situación, Dios sabe por qué, no nos está dando, a lo que teníamos antes, Dios sabrá, Dios sabrá, y nos quedamos con eso, pues gracias a Dios, yo pienso que va a ser poquito, poquito, y todo, va a ir reventando, poquito, poquito, feliz noche, pastor, gracias, gracias, gracias Henry, gracias por abrir tu corazón, y contarnos, tu experiencia, creo que, muchos nos identificamos, en esa parte, porque hemos tenido, que transcurrir, por eso hablábamos con Raúl, al inicio del programa, estamos hablando aquí, con Solvence, verdad, con la autoridad, que Dios nos ha dado, de haber pasado, por esas situaciones, verdad, y poder decirles, y explicarles, que se necesita hacer, por eso, para sacarnos de la mente, el principio, de que, solo es dejar de ver, no, necesitamos, hay un punto importante, necesitamos ser restaurados, verdad, física, internamente, restaurar a nuestra familia, mientras no llegue, esa restauración, no puede llegar, el tiempo, de la restitución económica, no se puede, si pretendemos, que primero, venga la restitución económica, para después restaurar, no funciona, lo primero, es primero, y lo segundo, es consecuencia, de lo primero, o sea, para que la restauración, la restitución económica, llegue, tiene que haberme, una restauración, en mi vida, y después, la vida de mi familia, porque no funciona, porque el dinero, nos echó a perder, el dinero, nos sobraba, porque como esto, el alcoholismo, las adicciones, es espiritual, pues obviamente, el enemigo, siempre te da dinero, o alguien te invita, verdad, yo en un momento, que no tenía dinero, y yo le decía, a Lili, no, pero si, no tengas pena, yo no voy a beber, y no tengo ni dinero, y era cuando más borracho llegaba, porque siempre había alguien, que me daba, porque, porque el enemigo, lo primero que quiere, es destruir mi vida, y entonces, para eso, tenemos las puertas abiertas, en cualquier lugar, cualquiera, te da crédito, verdad, entonces, pero necesité, o necesitamos, restaurar nuestra vida, transformarla, y entonces, va a venir la restitución, de nuestra economía, por eso les debo, es un proceso de cambios, y necesitamos ser guiados, para esos cambios, para que, para que eso llegue, yo no puedo restaurarme solo, verdad, no puedo restaurar mi interior, solo no puedo perdonar, solo algo que pasé, sin perdonar muchísimos años, necesito ser guiado, y para eso existe vencedores, para eso, existe la casa transformación, para eso estamos, haciendo reuniones presenciales, verdad, de hombres, y aparte de mujeres, porque también hay vencedoras, que necesitan, ese proceso, que es urgente, mientras más lo retengan, más tiempo lo retengamos, más tiempo nos tardamos, verdad, más tiempo nos tardamos, entonces, les vuelvo a repetir, a este amigo vencedor, que estaba hace unos momentos aquí, que dijo, estoy por cumplir un año, y me siento feliz, aún no ha llegado la restitución, pero podemos ver, que la restauración, está llegando a su familia, dice, mire, tenía una hermana, que tenía años de no verla, de no hablarle, y ahora, empezamos esa relación, o sea, Dios está restaurando, su familia, y estoy seguro, que luego, va a venir el tiempo, de la restitución, verdad, así es de que vamos a, a, abrir los micrófonos, para alguien más, que, desee compartir, puede, activarlo en este momento, si quiere ampliar, o compartir, experiencia, no sé, sobre este tema, pueden abrir su micrófono, y si no, pues vamos a, a leer, ir leyendo, los comentarios, que tenemos, en Facebook, vamos a ver, dice, tenemos a Germen Raúl Alfaro, que está, invitando a las personas, a compartir esta transmisión, también, los invitamos, a que compartan, está, Liliana Hernández, mi esposa, dice, buenas noches, vencedores, está, Luna Linda, dice, bendiciones, vencedores, desde Villanueva, se conecta, luz, bienvenida, luz, Carlos Castro, mi amigo, calaca, saludos, compañeros, de casa de restauración, saludos, mi amigo, Carlos, qué bendición, verte conectado, Vérez de Toscana, también dice, vencedores avanzan, Jorge Mario Paz, dice, saludos, Rodolfo, ya vamos a iniciar, la cuarta semana, limpio, gracias a Dios, qué bueno, Jorge Mario, te felicitamos, Maricruz, dice, Dios les bendiga, vuelve a escribir, Jorge Mario, dice, el principio, bueno, al principio es difícil, pero después, hay que tener fortaleza, y carácter, eso es lo que te da, el crecimiento, lo difícil es lo que te hace crecer espiritualmente, espiritualmente creces, obviamente a través de la palabra, pero las pruebas son las que te hacen crecer, por eso sé que, cuando hablamos de las finanzas, cuando llegamos al punto de no tener nada, ahí es donde comienza el crecimiento, un propósito, es un fundamento donde mi vida nueva, es construida, construida en todas las áreas, ¿verdad? Incluyendo la financiera, Bayron Rivera, dice, saludos, vencedores, también está invitando a compartir esta transmisión, la fortaleza está agarrarle la mano, la mano a Dios, y encontrarse día a día, para no caer, dice, Henry, dice, saludos a todos, que Dios los bendiga grandemente, saludos, Rodolfo, bendiciones a tu vida, sos una gran persona, con un gran corazón, ejemplo de seguir, Katie Galindo, mi hermana dice, bendiciones vencedoras, grupo de vencedoras presente, ahí está también, Julia Reaga, dice, bendigo tu vida, Rodolfo, sé que los cambios que un día decidiste hacer, hoy ve los resultados, y lo bueno, que no te has soltado de la mano de Dios, apenas voy por la cuarta semana limpio, y he visto buenos cambios en mi cuerpo, dice el porque Mario, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y le ruego a Dios, me dé la fe, la fortaleza, aparte de los tropiezos, para no caer, Yolandita, nos envió 75 estrellas, que van a servir para la casa de transformación, usted puede también enviar estrellas ahí, Mariela Hernández dice, bendiciones vencedores, qué edificante tema, Dios los siga bendiciendo, grupo de vencedoras número dos, Mariela es otra mujer que ha estado sumando días ahí, ¿verdad? Gerber, Giovanni Franco, de Zacapa, hola, buenas noches hermanos, tarde, pero presente, mi amigo Caled Martínez dice, saludos vencedores, José Miguel dice, ánimo, Víctor Díaz dice, el ego, la hombría, el orgullo, el decir eso es prácticamente como que te digan inútil, debe haber sabiduría de parte de la familia que apoya al restaurado, definitivamente, o sea, lo que decía Fernando Folgar, la importancia también de la parte familiar, pero si la parte familiar está enferma, o sea, un ciego no puede guiar a otro ciego, Tony Benítez dice, feliz noche mis hermanos vencedores, Víctor Díaz, saludos mis apreciados amigos, Josué Chamalé, wow, dice justo en el momento este tema, muchas bendiciones vencedores, y Tony está desde el grupo número tres, y bien, ahí está Luis Alberto González, bienvenido Luis Alberto a vencedores, te escuchamos, muy buenas noches, muy bonito tema como todos, verdad, este, pues quiero decirles a las personas que nos escuchan, verdad, que nos ven, por medio de las plataformas, que, que si no tienen el apoyo de la familia, pues estamos nosotros, que somos los vencedores, y somos la familia, esa familia donde, ustedes se pueden, abocar a cualquiera de nosotros, y siempre vamos a tener una palabra de parte de Dios, para poderlos guiar y ayudarlos, y no están solos, porque Dios nos ha puesto en este, en este trabajo, en esta misión, visión, eh, al frente, y lo hacemos con mucho amor, verdad, con el amor del padre, y un consejo a tiempo, pues es mejor, verdad, y, y ahí están los hermanos de la casa de transformación a la orden, eh, pueden abocarse también el día que, que tengan un, el deseo de un consejo, de algo, pues nosotros somos esa familia, que está apoyando, y como bien lo decía hermano Pastor Harry, verdad, este, un ciego no puede guiar a otro ciego, tenemos que estar nosotros, bien, primero, para que la familia empiece a creer en nosotros, empiece a caminar, ya confiada, ya, entonces, ahí vamos a empezar a ver los frutos, pero, tenemos que trabajar en nosotros, en nosotros mismos, tenemos que hacer esos, esos cambios, y, y decir que sí se puede, verdad, porque, eh, nosotros somos la prueba de vivientes, muchas gracias hermano Pastor. Gracias Luis Alberto, gracias por tu opinión, muy, muy valiosa, muy certera también, ahí tengo, a alguien que quiera hablar, que tiene el teléfono Moto G2, si pudieras encender tu cámara, para poder hablar, y con mucho gusto, puedes activar tu micro, verdad, creo que se desconectó, bien, entonces, le vamos a dar una última oportunidad, alguien, ahí está, adelante, si pudieras encender tu cámara, por respeto a las personas, que están conectadas, por favor, así podemos darte, el micrófono, con mucho gusto, ok, alguien más, que quiera, compartir algo, antes de terminar el programa, puede activar su micrófono, y con mucho gusto, lo, lo escuchamos, si no es así, vamos a ir finalizando el programa, bien, para tres tipos de personas, los que están viendo esta transmisión, y que no, no están todavía ningún grupo, de vencedores, o vencedoras, verdad, si eres, un hombre, un caballero, o si eres una dama, puedes agregarte, a uno de nuestros grupos, presionando ahí, el botón de WhatsApp, nosotros te vamos a guiar, y a direccionar, y te vamos a poner, a uno de los grupos, donde tendrás un coordinador, que estará, ahí apoyándote, la mayor parte del tiempo, no te ofrecemos que todo el tiempo, verdad, hay personas que me dicen, no, es que doy a mí a las doce de la noche, a la una de la mañana, y entonces, pues los coordinadores, también tienen sus quehaceres, tienen sus trabajos, trabajan voluntariamente, en esta obra, pero, sí soy testigo, que, la mayor parte de su tiempo, la dedican, a las personas de los grupos, entonces, ahí estarán, para, para poder apoyarte, y, en este proceso, verdad, no solamente dejar de ver, tienes que tener el compromiso, verdad, de, de dar estos pasos, no hay, por otro lado, no hay, por otro lugar, donde le intentes, estoy seguro que ya intentaste, muchas fórmulas, y no lo lograste, verdad, esta no es de la noche a la mañana, pero, sí es segura, y es certera, lo decía, eh, mi amigo Fernando, Jesús, es la solución, verdad, el primer tipo de personas, si quieres, puedes agregarte, el segundo tipo, es para los que ya están, en los grupos, de, de, de WhatsApp, de vencedores, o de vencedoras, puedes abocarte, a tu coordinador de grupo, los que están dentro de la capital, para preguntarle, qué día va a ser la reunión presencial, donde tú puedes venir, a escuchar otros temas, que ya están fuera, de lo que es el alcoholismo, sino tratar los otros temas internos, que necesitamos, para evitar recaer, verdad, vamos a dar ese seguimiento, y los que no están, dentro de la capital, están en los grupos, si fuera de la capital, o incluso en otros países, también te puedes abocar, a tu coordinador de grupo, y vamos a tener reuniones, por Zoom, dando seguimiento, también, a las mismas, a los mismos temas, para poder avanzar, en este proceso, y convertirte, realmente, en un vencedor, del alcoholismo, algunas palabras, que quisiera darle, a las personas, Rodolfo, antes de que finalicemos, y que puedan darles, aliento, en esa lucha que tienen. Gracias hermano Harry, yo creo que, ya se dijo casi todo, pero, la clave es esa, para los que hemos adolecido, de este mal, y hemos estado recumbidos, en ese mundo pecaminoso, y lo decía hermano Fernando, la única solución es eso, creo que, yo me llegué a convencer, y muchos nos hemos convencido, que si no es de la mano, la del señor, es más difícil entrar, a un cambio, a una transformación de vida, entonces, si tú nos escuchas, si tú nos ves, y quieres saber más de nosotros, pues, aquí estamos, verdad, vencedores, ha sido, en mi vida, el vehículo, que me llevó, a reencontrarme, otra vez, en este proceso, porque también, me ha costado, muchos años, ir buscando, la transformación, de mi vida, entonces, creo que vencedores, estamos para eso, para servirles, ahí están los grupos, creo que los grupos, han sido de mucha bendición, estos programas maravillosos, que, que, que una palabrita, y es el momento, que Dios la pone en tu corazón, y edifica tu vida, puedes llamarnos, al 3192, 5038, para la información, de la casa, para los procesos, para esas reuniones presidenciales, que se van a empezar a hacer, creo que, si, le tenemos que dar, un seguimiento, a nuestra transformación, dentro de, los vencedores, que somos muchos, y de los que están, acercándose, pues que, por ahí, de ahí en suma, a una persona, que testificó, la vez pasada, que, que solo con ver el programa, y ahí hago una semana, sin beber, entonces, esa es la maravilla, eso es lo que Dios hace, esa es la transformación, que a veces, no nos explicamos, cómo Dios puede hacer, a través de un aparato, a través de una compu, una cámara, llevar el mensaje, de salvación, llevar ese mensaje, y decirte, que no estás solo, Dios está con nosotros, y vencedores también, gracias. Gracias Rodolfo, y, cuando compartía, y con esto quiero finalizar, cuando compartía Henry, esto, con mi esposa, llegó un momento, que, nos está tocando difícil, no tenemos nada, nos hace falta el dinero, dejé de ver, pero me hace falta el dinero, y antes de, de comenzar el programa, compartíamos con Rodolfo, en una historia bíblica, sobre la vida de José, ¿verdad? Cuando José llega, al palacio, y él está como administrador, llegó el tiempo, de la escasez, ¿verdad? Los siete años, de vacas flacas, y entonces viene, José tenía, es figura de Jesús, hablábamos, la figura de Jesús, porque José tenía, todo para dar, tenía para darle a todos, y entonces viene, y le comienza a decir, al pueblo, que vengan y que compren, ¿verdad? El alimento, y viene el pueblo, y empieza a llegar, a comprar el alimento, a comprar el alimento, cada vez que necesitaban, compraban, pero llega un momento, que, que se les termina el dinero, y entonces, cuando se les termina el dinero, viene José, y les dice, ¿qué más tienen? ¿Qué más tienen? lo único que nos va a quedar, no son los animales, bueno, entonces traigan animales, y los vamos a cambiar, por alimentos, y comienzan a llevar, los animales, ¿verdad? Para cambiarlos, por alimentos, hasta que llega el momento, en que también se quedan, sin animales, cuando se quedan, dice el pueblo, ya no tenemos animales, no terminaron, ¿qué más tienen? Lo único que nos quedan, son tierras, bueno, entonces, cambiamos tierras, por alimentos, y empiezan a llevar, ¿verdad? Y a dar sus tierras, para cambiar los alimentos, y no morirse de hambre, hasta el punto, que las tierras, se terminan, cuando llega, y les pregunta, ¿qué tienen ahora? Lo único que tenemos, es nuestra vida, y José les dice, entonces, entreguenme su vida, a cambio de alimentos, cuando viene, Dios, dice, todo obra para bien, aún lo que pasaste, en las adicciones, obró para bien, fuiste perdiendo todo, hasta el momento, que te quedas sin nada, y le dices a Dios, lo único que me queda, en mi vida, ya no tengo dinero, ya no tengo vehículos, ya no tengo posesiones, ya perdí todo, y él te dice, eso es exactamente, lo que yo necesito, tu vida, y lo que él quiere, de nosotros, es nuestra vida, él no quiere, que nos convirtamos, en evangélicos, en católicos, él quiere, que nos convirtamos, en hijos, de Dios, verdad, que volvamos, a tener esa relación, con el padre, porque al tener esa relación, con el padre nuevamente, entonces, el hombre, o la mujer, es restaurado, vuelve a ser hijo, es restaurado, tiene una nueva vida, y entonces, todo lo demás, viene por añadida, empieza el tiempo, de la restitución, pero la restitución, no va a llegar, si antes a tu vida, no ha llegado la restauración, verdad, así es que, te dejo con eso, si estás pagando, estas situaciones, es porque necesitas, entregar tu vida a Jesús, y creo que no podemos, cerrar este programa, sin hacer una oración, y que podamos entregar, nosotros tuvimos que entregar, nuestra vida un día, yo tuve que entregar, dije Señor, ya no tengo nada, que más quieres de mí, quería mi vida, verdad, quería entrar en mi vida, y dije bueno, que más pierdo, si todo lo perdí, verdad, y entonces, pude abrir mi corazón, y decirle, entra mi vida, haz los cambios, que necesitas hacer, porque yo solo no he podido, así es de que, aquí todos, los que estamos en la casa de transformación, lo vamos a hacer, tú que estás en esa transmisión, no importa, posiblemente estás, ahí viendo, con una cerveza en la mano, viendo con un trago en la mano, o viendo posiblemente, drogado, o drogada, no importa, tú puedes hacer esto también, y estoy seguro, que Jesús va a entrar en tu corazón, es más grande, su amor, que tu pecado, fue más grande, el amor de él, que mi pecado, por eso que mi pecado, no me mató, porque su amor, fue mucho más grande, verdad, así es de que vamos a hacer, una sencilla, pero poderosa oración, este día, amado Jesús, ahí repite conmigo, ahí donde estés, no importa, donde te encuentres, pero repite conmigo, es bien importante, amado Jesús, hoy abro mi corazón, para que puedas entrar en mi vida, he intentado muchas formas, y muchas fórmulas, y he dado al convencimiento, que solo no he podido, hoy necesito de ti, necesito volver a ser tu hijo, necesito volver a ser tu hija, necesito tener esa identidad, necesito tener comida, necesito tener provisión, para mi familia, necesito que pueda restaurar mi vida, para tener, una nueva forma de vivir, hoy te entrego mi corazón, hoy te reconozco, que eres tú, mi Señor, y mi Salvador, y creo que si hoy muriera, yo iría contigo, porque tú, me has salvado, porque tu amor, fue más grande, que mi pecado, tu amor, fue más grande, que todos mis errores, gracias Jesús, por perdonarme, amén, amén, si tú hiciste esta oración, por primera vez, ten por seguro, la plena seguridad, que ese mismo Jesús, que entró en tu vida, te va a hacer presionar, el botón de WhatsApp, y unirte a vencedores, y comenzar ese proceso, de dejar de beber, y los cambios que vienen, hasta ahí, que Dios te bendiga, que tengas una feliz noche, y nos vemos, hasta pronto, mañana, en Jalapa, a partir de las nueve, de la mañana, en el Parque Central, ahí junto con el equipo, de Vencedores Radio, bendiciones, y hasta pronto. y hasta pronto.